Que te bote, de mi vida te bote Que te bote, de mi vida te bote Te bote, te solté, te solté Y pa' el carajo te se fue Que se fue, de mi vida te bote Te bote, yo, yo, yo Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me fue al amanecer Y yo no me quita la revientura en la cama y te haga mi mujer Aprovecha una red y como su pala, mándate pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me vuelvo a la calle en la noche a rumiar Te bebo a tu placo y te voy a olvidar No quiero mentira ni tu falsedad Me vuelvo a la calle en la noche a rumiar Te bebo a tu placo y te voy a olvidar Como dice la baby que quiere jugar Que te bote, de mi vida te solté Te bote, de mi vida te solté Y pa' el carajo te se fue Que te bote, de mi vida te solté No quiero mentira ni tu falsedad No quiero mentira ni tu falsedad